La popular actriz mexicana Mariana Ceoane vuelve a la pantalla de Telemundo con La Suerte de Loli, interpretando a Melisa, la cuñada de Loli. Ya no soy la villana del historial, no tiene nada que ver con eso. Melisa es una mujer que fue una hija única y entonces lleva 18 años casada con Bruno, pero ella siempre estuvo acostumbrada a vivir con lujos, entonces como Bruno no le puede dar esa vida, pues ella no importa. Decidió por amor seguir con Bruno, pero vive una vida como de pretending, ¿no?